El objetivo es que Pataz sea un distrito piloto para fortalecer la innovación y emprendimiento para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Para lograrlo, una delegación de 49 gestores de cambio viajará a Medellín, Colombia, para recoger experiencias y aplicarlas en nuestro país. Consolidemos en Pataz una instancia del sistema de innovación, lo hemos socializado con la comunidad, ya lo hemos consolidado en una plenaria con toda la comunidad, hemos invitado a más de 100 actores en tres jornadas de trabajo. Y finalmente, el modelo de Pataz, su modelo de gobernanza para esa instancia, donde se tomen los acuerdos, donde se asuman los desafíos y se exploren soluciones posibles a estos grandes desafíos del territorio, va a ser a través del ISIP, le hemos denominado la instancia del sistema de innovación. Se trata de la segunda misión técnica internacional Medellín, epicentro de la innovación social y los negocios, organizada por una empresa minera y la asociación Pataz. Como se sabe, la inseguridad ciudadana en Pataz se ha incrementado por la explotación de mineral, uno de los principales desafíos. Encontramos con otros desafíos externos, lacras de la propia sociedad, o que encuentran en esa lacra un modus viventi y también un status quo de gente que del mal y de la inseguridad ha hecho un negocio. Este tema está siendo también abordado ya como en el paquete de los desafíos a asumir en los próximos meses y en el próximo año igualmente. Entre el 14 y 21 de agosto, directivos, funcionarios de la Municipalidad de Pataz y Sociedad Civil Organizada participarán de la misión en Colombia.